Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que la siembra de primera se perdió en el corredor seco ante la falta de lluvia y otra de las problemáticas a enfrentarse es en el periodo de la canícula, por lo que estos tendrán que sembrar en la de postrera. No hubo cosecha de primera, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que es frijoles, maíz y otros productos como legumbres o vegetales pues han sido seriamente afectados, lo que indica que el precio de los frijoles y del maíz o al menos se van a escasear porque la cosecha de primera es muy importante para la producción y ya no digamos para el consumo nacional y también el consumo propio de los productores y las productoras porque generalmente quien produce frijoles y maíz son pequeños productores que lo hacen para su propio consumo pero también para vender o sacar al mercado. Por ejemplo, estoy hablando del municipio de San Isidro, de comunidades como el Bocón, Boquerón, el Plan o San Andrés, donde una parte de los productores pues decidieron sembrar pues y perdieron todo. Ahora hay que esperar que venga la canícula, es un veranillo, es un fenómeno climático natural pero luego entonces podría venir o viene la postrera y ojalá pues no tengamos dificultades como te decía ya hay indicios de lluvia no tan halagadores como deberíamos o esperamos pero ya por lo menos están algunas lloviznas. Del 15 de junio al 15 de julio se prevé que se establezca dicha canícula. De veranillo dentro del invierno, en verdad un periodo seco de un mes más o menos en el que no llueve es un fenómeno climático y con ello pues el pequeño productor, la pequeña productora pues lo espera y debe tener su razón desde el punto de vista climático pero en todo caso aquí la esperanza es de que las lluvias continúen particularmente después de este veranillo para efectos de tener las condiciones para la siembra que continúa después de esta que ya prácticamente se perdió en pequeños agricultores porque el gran agricultor tiene la ventaja de tener riego. Noticias 12 Darlen Tellez